Gracias Mávila. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo te quiero pedir disculpas, o sea, pero te quiero agradecer ante todo, pero te hemos sacado de una reunión familiar porque estás a punto, dentro de una hora cumples un año más de vida. Sí, de verdad que sí. Gracias por estar aquí en el programa. Sí, mis amigos, que les mando un saludo enorme desde acá, Alfredo, y de Glatzer, todos mis amigos. Bueno, Alfredo y compañía, todos, esperen un ratito, una entrevista y regreso. Claro, sí, así les dije, así les dije. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Bien ahí, contenta. Contenta, celebrando la vida. Y bien, cumplo 82 años, pero... Ah, mira. Mira, pero además los llevo bien. Me voy a decir algo, que es una locura, pero me siento de 50. Ah, sí, claro, obvio. Y estoy muy contenta, y tengo proyectos y locuras para hacerlo. Sí, 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 sí. Ya mis hijos ni me escuchan, porque ya, ahora mamá, que algo bueno. Algo nuevo, pero ya. Pero es que de eso va. Claro. De tener... O sea, estás parada en la vida, y eso significa tener siempre algo para hacer. Para hacer. Que tú te lo generas. Claro, claro, claro. O sea, no... ¿Qué pasa? ¿Qué switch hay ahí en ese momento? Chicos, tranquilos, no se roben. Se están llevando la mesa de Mavi, la otro lado, tranquilos. Mañana lo desarman. ¿Qué pasa en el ser humano que de pronto, a partir de los 65, porque alguien, una ley, qué sé yo, dijo, bueno, a los 65 se jubila. Hay gente que baja la llave y dice, bueno, ya, ahora me toca regar el jardín y pasear el perrito. No te preparaste. Y las personas tenemos que prepararnos para cuando te jubiles, porque jubilarte es perder, salir de una planilla. Pero tú tienes que ver qué planillas tienes. Para comenzar, cuando tú empiezas, eres joven, si trabajas en una entidad, cuando eres viejo, ya te van sacando. Te mandan a la mesa en par, etcétera, y entra gente joven. Y si tú trabajas por tu cuenta, al principio, cuando inicias un trabajo, y esto es bien importante, cuando inicias un trabajo se te mueven las neuronas, tienes que ver cómo llegas, qué haces en ese trabajo nuevo. Pero una vez que tú ya dominas tu trabajo, ya no gastas tantas neuronas. Entonces pasas a un problema de embrutecimiento, porque ya las neuronas no te funcionan como antes, porque ya todo lo haces en automático. Y la gente se queda ahí, cuando sabe que ahí queda una energía libre, que tienes que ver qué más haces. Tú no puedes salir, ir al trabajo, regresar, hacer lo mismo. Es más, uno tendría que cambiar hasta de actividad, porque el cerebro, me explicaba mi amigo Jaime Jiménez, que es un gran escritor y psiquiatra, que me dijo, haz la cuenta que tú naces con un montón de arbolitos. Y de acuerdo al sesgo de tu trabajo, vas abriendo caminos. Entonces no puede ser que haga solo un camino. Tú puedes abrir mil caminos. Entonces te puedes preocupar si ya tú sabes de que te vas a jubilarte, mientras faltan 10 años o 20, empiezas a hacer otras cosas. Tenemos capacidad para hacer todo. Uno puede estudiar a los 60 años, tienes que trabajar en otras cosas. Entonces no puedes ya meterte a un cajón simbólico que es sentarte en un sillón. Además ya nadie quiere conversar contigo porque te vuelves un aburrido. Un aburrido. Que no sabes nada. No estás en el mundo. No estás en el mundo. No te instalas en el mundo. Pero además hay algo interesante que es lo que tú acabas de decir, lo quiero anclar. Y es cada año uno, al menos yo elijo, estudiar algo nuevo. Claro, claro. Algo nuevo. Cada año dentro del presupuesto, así como hay presupuesto para el colegio, los chicos y todo eso, los chicos, a la familia, a la casa, un viaje, qué sé yo. Una parte del presupuesto hay que destinarla a uno mismo, para mí. ¿Qué voy a hacer por mí este año? Claro. Entonces este año estudio, me meto a un taller, me voy a un retiro, pero una actividad de mí para mí. Claro, claro. Digamos, ¿no? Pero eso es para el mundo, porque cuando tú conversas con alguien, tú le estás dando vida a la gente, le dices cosas nuevas. Es aparentemente para ti, pero es para el mundo. Claro. Porque tiene una persona enriquecida, una persona vivaz, una persona espontánea, sin miedos. Entonces eso hay que hacerlo, ¿no? Sí, yo no, yo, al igual que tú, pretendo cumplir mis 80, 81, 82, 83, 85, trabajando, haciendo, estando instalado en el mundo. Claro, claro. De ninguna manera se me ocurre dejar de trabajar. No, de ninguna manera. De estar presente. Y por más que, por ejemplo, mis hijos me dicen, mamá, descansa. No quiero descansar. Yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media, 8, que empiezo a ver mis programas. Claro. Entonces, siempre estoy moviéndome. ¿Qué ves en la televisión? ¿Con qué te contaminas? Con problemas políticos. Ah, tú consumes mucho programa informativo. No, no, solo de 8 y cuarto a 10. Perfecto. Eso lo veo, pero más no tampoco, pero leo bastante. Claro. Y no te voy a decir, de mi profesión, ahora estoy volviendo a leer a Winnicott para ver la importancia de la madre, que cuando está pensando, por ejemplo, tanto banda, lo que hay ahora, cuando el niño no puede grabar en su memoria el cariño y la ternura, te quedas vacío haciendo cualquier cosa, es lleno de impulsos. Entonces, estoy leyendo Winnicott, hemos hecho una diplomatura, hoy día ha sido la clausura del primer ciclo, del primer año. Entonces, montones, voy a hacer un centro médico, ahorita estamos viendo. Claro, qué maravilla, planes, planes y más planes. Bueno, esta hora del programa, como entenderán, creímos en el equipo conveniente invitar a Carmen González, que es psicoterapeuta, presidenta de la Clínica de las Emociones, porque, claro, ustedes dirán, pero esta semana el programa está recontra psiquiátrico, recontra psicológico, recontra psicoterapéutico. Y la verdad, creemos que viene siendo necesario. De hecho, ahorita nuestro universo emocional está muy, muy movido, con todo lo que está ocurriendo, lo que... Doctor, después te pones en la escalera, nomás ya no importa, ya estás chillando, olvídate, no te preocupes, ya, llévala nomás. Un aplauso, ya, olvídate. Ah, tienen que armar el noticiero en la mañana, ¿no? No importa, el noticiero en la mañana, las chicas son lindas. Bueno, entonces, les decía que hoy yo te digo, he sentido una invasión, por ejemplo, en las redes sociales, de noticias, de fake news, noticias falsas, pero además, este, hasta morboso, ¿no? Gente compartiendo sangre y esto y lo otro, y la marcha, y los populares, y si, y si, y si pasa esto, y si pasa el otro. Claro, claro. Y eso no es sano. Llega un momento en que estás bombardeado por todos lados con este tipo de información. ¿Cómo hago? ¿Cómo podemos hacer para cuidarnos? No solo ahora que hay este problema, sino que en general, yo no puedo, mi vida la quiero manejar yo, con mis manos, con mis decisiones, yo no me puedo quedar con noticias que lo que pretenden, de cualquier noticia, lo que quieren es que guiarte en la vida, y a mí no me va a guiar nadie, yo escojo qué ver, eso es lo primero. No tenemos por qué, por qué me voy a quedar a expensas con lo que me dice el celular, ¿por qué? Yo escojo, entonces no somos libres si no escogemos. Claro, yo puedo elegir. Ahora, hay un problema así en este momento en nuestra patria que nos duele, que nos duele, ¿no es cierto? Seguro. Y qué hacer, por ejemplo, con los hijos, cómo enfrentar, qué le vas a decir a los hijos. Entonces, ahí, así como cuando el hijo nos da problemas, y yo me tengo que callar la boca y cranear qué voy a decir, igual tiene que ser para esto. Porque yo puedo ser políticamente de un lado u otro, pero yo no tengo por qué transmitir mi rabia a mis hijos. Yo tengo que analizar y decir, acá hay un problema en este momento, por ejemplo, hay un problema aquí en el país, pero lo principal es que estemos tranquilos y vamos a ver que la gente especializada resolverá. Porque la interpretación que le dan los niños, y eso lo noté hoy en la mañana, ¿no? Porque claro, uno ve la tele, sintonizas la radio, yo escucho, estoy anclado cuando pasan estas cosas a radioprogramas del Perú, hoy recojo a mis hijos y de pronto sale la noticia del estado de emergencia, ¿no? Y claro, automáticamente, en la interpretación de mis hijos, un niño de seis y una niña de cinco, que además están medianamente al tanto de lo que ocurre, digamos, después nos dice, papá, ¿qué es estado de emergencia? O sea, ¿que ya hay guerra? Claro, imagínate. No, imagínate ese estrés. Le dije, no, mi amor, le digo simplemente, a ver, tú has visto en la tele seguro que hay personas que están incómodas, molestas, porque no le voy a decir, papito, son terroristas, son del Movadef y son esto y son grupos de extrema izquierda, que es una basura, no le voy a decir eso. Ujete frustrado. ¿Para qué le voy a ampliar tanto el panorama? Lo tengo que ajustar al... Hay que hablar como para que la cría, tú lo entiendas. Le digo, son personas que salen a protestar porque están molestas y lo están haciendo de una forma que no está bien, mi amor, le digo. Entonces, la policía va, tiene que cuidarnos a nosotros y nos dicen que tenemos que comportarnos de tal manera y a eso le llaman estado de emergencia. Ya. Punto. Se relajó y automáticamente ya cambiar, tuve que sintonizar otra radio, puse música, porque entendí que la información en la radio está buena, pero para un adulto en ese momento... Claro, siempre hay que hacer traducción para la criatura. Correcto. Nunca se les debe decir mentiras, nunca. Claro. Pero siempre tenemos... El peor problema le tenemos que decir en un lenguaje como para que ellos puedan captar. Aterrizar los mundos. Pero nunca mentirles. Claro. Nunca mentirles, ¿no? Y de pronto pasa también... Yo quiero entender esto y quisiera transmitir esto. Es cierto, está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero esa no es la vida necesaria. Eso no es lo único que ocurre. O sea, también está ocurriendo la vida. O sea, también están pasando otras cosas de todo tipo. Nuevamente, hoy, antes de venir aquí al programa, llamo a un sobrino mío que me acordé que terminó el colegio. Le dije, oye, ya terminaste. Felicitaciones. Bueno, y ahora te fregaste, le digo, porque ahora tienes que elegir carrera. En fin, vacilándole. Y me dice, tío, ¿puedes creer que mi mamá y mi papá ni me han dicho nada? Tú eres el único que se acordó que terminaba yo el colegio hoy día. Me lo dijo, le voy a decir literal, están metidos en esta huevada que está pasando. Literal, así me lo dijo. Me dijo, ah, bueno, le digo, deben estar preocupados, ya qué le voy a decir. Pero automáticamente digo, perdemos la vida. O sea, también está la vida. Claro. ¿Me entiendes? Coexisten cosas y quizás es para lo, claro, coexisten cosas. Claro. Junto a lo horrible, siempre coexiste lo bueno y eso es lo que hay que tratar de sacar. Porque no es solamente lo horrible, o sea, sí, está pasando, ya, pero no lo puede. O sea, yo te digo, mi primo no puede resolver lo que está ocurriendo, no va a salir a resolverlo. O sea, le sirve saber, estar informado qué va a ocurrir, pero no más. Pero también hay que tener cuidado porque hay muchas noticias paranoicas, ¿no? Claro, viste esa de la, que era, nuevamente, hay todo un ejercicio de sembrar pánico y terror. Es un ejercicio organizado, armado y bien diseñado, ¿no? Como esto que salió de, vamos a tomar San Isidro y Miraflores. Claro, pero ahí tiene que entrar la capacidad de uno para saber qué cosas son ciertas y qué no. Pero existe que la compra. Uno tiene que procesar, yo no puedo creer todo lo que me dice la televisión, de ninguna clase. No, o las redes. Ni redes, yo tengo que procesar quién lo dice y por qué lo dice. Acuérdate de que la palabra solo vale cuando el que la dice es una persona confiable. Correcto. Si no, no. Porque la palabra puede ser vehículo de mentira, de miedo, y si las personas son miedosas, se dejan tomar por ese temor. Hay personas que no, pero estamos en una sociedad muy infantil y los niños son literales, creen en todo, ¿no? Entonces, hoy día yo vi, de repente entró un video que decía, vamos a desaparecer Lima, por ejemplo. Pero era una señora, una chica que gritaba ahí. Pero tampoco no podía creer eso, ¿me entiendes? Uno tiene que discriminar. Pero tú tienes esa capacidad para discriminar. Claro. Porque estás ejercitada en ello, pero la gente... Claro, pero a la gente hay que decirle de que no crea todo lo que le dicen, solo los niños creen, ¿no? Más bien, lo que valdría la pena es que delante de los niños no critiquen si no sean objetivos. Hay un problema que se va a resolver, pero no darles juicios de valor. No, me parece que no. Sí hay que enseñarles, por ejemplo, que no hay que ser racista, que no hay que ser agresivo, eso sí, ¿no? Este su vientre es un chulo de miel. No, pero no ir... No ir a que mis ideas políticas que me pueden llevar a odios, porque nos llevan a odios, no las voy a trasladar a mi hijo, porque ya los estoy sesgando. Yo, y, ok, hemos tocado el tema de cómo manejarlo con los niños. Ahora, quiero dar un pasito más allá. ¿Y qué pasa con las personas que habitan la ansiedad? Eso es muy delicado, no la están pasando nadita bien. ¿Qué pasa con una persona...? Es como con el COVID, las personas ansiosas y desesperadas. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que me viene donde me desespero porque no sé lo que va a pasar. O sea, porque estoy con la cabeza, quiero tener control sobre el futuro. Sobre lo que va a pasar. O sea, va a venir un hijo mío en avión y ¿qué le pasará? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si cae, no cae, si aterriza? No, primero que esa ansiedad no es por el hijo, es que yo soy ansiosa y tengo que ver cómo me arreglo de esa ansiedad. Esa ansiedad es de la infancia, pero se exacerba y sale en momentos difíciles. Entonces, primero tengo que saber de que de nada sirve, porque no voy a solucionar nada. Tengo que esperar que llegue el avión. Lo mismo con el COVID, tengo que cuidarme. Nada más. Entonces, si es que yo soy ansiosa, tengo que saber que tengo la tendencia a creer lo peor de cada cosa y a creer que me van a pasar cosas feas. Y eso es lo que tengo que curarme, porque no es lo mismo, es con el problema político y también es con los problemas del COVID o cualquier problema. Entonces, yo ya tengo que saber, es como que mi ojo ves grande, ves la copa así. Entonces, yo ya tengo que saber que miro la copa así, pero que no es así, para darle su justa dimensión. El ansioso, me voy a otro esquema, el borderline, las personalidades limítrofes, ¿correcto? Lo que su filtro, no filtran bien lo que ven y lo ven a volumen 10, digamos. Todo lo amplifican, su filtro amplifica todo. Y es terrible porque lo sienten honestamente como si fuera 10 y están convencidos que esto es de volumen 10, de gravedad 10. Si yo tengo tendencia a exagerar, tengo que atreverme a ser valiente y decir, tengo la tendencia. Entonces, no me voy a bloquear, porque ya de por sí yo todo lo veo grande, ¿no? Pero eso pasa pues por un tema de autoconocimiento, de autoconocimiento. Pero también pasa por el tema de que uno puede hacer sus propios análisis. Sí, sí, según eso yo también lo creo. Hay mucha gente que tiene miedo y todos tienen que saber que ese miedo que tengo del futuro, o miedo a que me quiten mi casa o que lleguen a Lima y destruyan Lima, ese miedo no es de ahora. No hay emociones nuevas, todas son de la infancia. Entonces, si tú tienes miedo, tienes que preguntarte quién te asustó en la infancia. Y eso tienes que atreverte a saber que ese miedo lo tiene el niño que te habita, porque ahora ya no tendrías ese miedo de la infancia. Y ahí hay que reconciliarse con los padres en el sentido de que no es lo mismo que yo te cuente con rabia que mi padre me pegaba a que yo piense, me pegaba así, pero el pobre no tenía cultura, era así o asá. Entonces, yo tengo que, a ese miedo, tengo que contraponer un adulto que sea capaz de calmarme. ¿Cómo calmarías tú a tu hijo si tiene miedo? Tú lo calmarías, tranquilo, no va a pasar nada. Yo tengo que crearme una persona dentro de mí, una Carmen, que me tranquilice. Qué buena mirada esa. A ver, vas a tu pasado, o sea, vas a tu niño, ahí vas a encontrar las respuestas y desde ahí, cuando tú vas a tu niño, encuentras la médula, el porqué, la semilla. Y te puede dar rabia y te puede dar cólera, pero ahí aparece tu parte sana. Y se hace una pregunta, ¿algún padre te daña porque quiere o porque no tuvo las condiciones para hacerlo? A ti nadie te ha hecho daño, nadie nos ha hecho daño, hemos creído, pero nadie tuvo... O sea, no fue a Drede. No fue a Drede. Claro, nadie dice, bueno, hoy día voy a ser papá, a ver, haré un poco infeliz a este niño. Claro, entonces ahora todas esas emociones con lo que está pasando, es como que se agrandan. Y le cuentas a otra persona y como uno busca amigos parecidos, vas a buscar a los amigos que también se van a aterrorizar. Y no tenemos que tener miedo, especialmente cuando estamos con niños, ¿no? Y entras en un loop. Sí. Una, la persona, los acompañantes, ¿cómo pueden apoyar? ¿Cómo pueden ayudar? Si yo tengo una pareja ansiosa, ¿cómo doy una mano ahí? Decirle eso, ya tú sabes que eres ansiosa. Esto no es real, tienes que saber que esto... Esto es como que estás viendo en extremos. Y tú ya sabes que eres ansiosa. Entonces, claro, está pendiente que te vayas a curar. Pero si ya sabes que eres ansiosa, todo lo vas a ver enorme. Pero claro, tiene siempre, uno de los miembros de la pareja tiene que calmar al otro. Esa es la función. La función de la pareja no es que te acompañe. La función de la pareja no es que te acompañe porque no estás solo. No, no, la función de la pareja es que haga que tú transcurras por la vida lo mejor posible. Y para eso hay que conocer las heridas de la pareja, hay que conocer sus partes débiles para que lo ayudes en eso. Claro. Y no siempre tampoco. No es un momento de tu sanidad. Si no es un momento de crisis, ¿no? Correcto. En un momento de crisis, ayudo a mi pareja para que se calme, ¿no? Correcto. Y por último, para cerrar este tramo, hay algo que tú has dicho que es una súper herramienta, me parece. Y la voy a repetir, tómenla, tómenla, me parece una súper herramienta. Si tú eres una persona que habita la ansiedad, correcto, la habitas, punto, ya está. Y sientes que no puedes salir, estás en ese loop, sería bueno que te hagas la siguiente pregunta, ¿no? Estas son preguntas que te pueden anclar. Dices, si mi hijo fuera quien está ahorita en esta situación ansiosa, ¿cómo lo trataría? ¿Qué consejo le haría? ¿Qué haría yo como adulto? Claro, claro. ¿No? Eso te pones, la ansiedad la sacas, digamos, la estás poniendo al costado, la estás extrapolando de ti. Claro. Correcto. Y la miras como un tercero a, no sé si a atacar, sino a solucionar. Pero ahí estás haciendo algo importante, que es pensar. Sí, 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 claro. Lo único que acaba con la emoción es el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento está acá, el Google de cada uno. Ahí no hay emociones. Esa es la prefrontal. Acá planificas, pero acá está la emoción. Entonces, cuando yo me quedo en la emoción, no salgo, pero ahí tengo que pensar. ¿Entiendes? Y yo te voy a decir, creo que la vez pasada lo dije acá, pero te voy a decir una fórmula donde todos van a entender cómo se pasa de un salto de la emoción al pensamiento, en automático. Si tú estás chapando un joven con su enamorada y están felices porque la mamá se va, entonces se va y ellos empiezan a chapar. Y entonces, de repente, porque se va al cine, ya están así, con la camisa media afuera, y en eso, hijo, ¿esa acaso el chico sigue con emoción? En guan se le va. Claro. Y dice, ahí está la vieja. ¿Acaso sigue la emoción? Se corta. ¿Por qué? Porque has pensado. Claro. Pasaste a otro cerebro. Entonces, cuando tú quieres gritar a tu pareja, pero dices, no, ¿por qué voy a gritar? Ya se va la emoción porque has pasado, es como que estabas en el fango y has pasado a cemento. Correcto. Ya. Correcto. Entonces, yo tengo que decir qué me pasa. O sea, la doctora ha hecho una definición brillante de algo que siempre lo hemos dicho popularmente. Se piensa con la de acá, no con la de acá. Claro, claro, claro. Exacto. Piensa con, pensá, con la de acá, no con la de acá. Claro, razona. Bueno, razona, razona, razona. Pero lo que pasa es que en el momento de la emoción es difícil razonar, pero hay que hacerlo. Sí, claro. Porque mira, todos los dramas es por quedarse en la emoción y actuación y no pensar. ¿Qué cosa es la violencia? La violencia es la cólera que tiene un ser infantil porque su deseo, la realidad no es como su deseo. Y como no es como su deseo, monta en cólera en diferentes intensidades. Es una rabieta. Hasta mata. Es una rabieta. Es una rabieta de adulto. Claro. Mal manejada. Y para todos aquellos que tienen un papá y tienen la idea que en papá era muy estricto, no era estricto. Era un enano emocional, el papá, que simplemente abusaba de los pitufos. ¿No? Claro. Y nuevamente, insisto en esto, si entras en un estado que te sientes, que te desborras, te das cuenta, eres consciente, pregunta, si yo tuviera un niño de cinco años al lado, o si tuviera mi hijito al lado, ¿qué le aconsejaría ahorita? Claro, yo me aconsejo. Y entonces, desde ahí, eso que tú aconsejarías va para ti. Y cumples con la terapia, porque la terapia es que tú te conviertas en tu padre y madre. Y eso con las parejas es fenómeno. Cuando viene una mujer llorando con su pareja, yo le pregunto, ¿tú le escogerías esa pareja a tu hija? No, doctora. Y sí, o sea, para tu hija no le da lentejas podidas y tú te las comes enteras. ¿Qué es eso? Qué efectivo es extrapolar, poner en un tercero la crisis. Quiere decir que tu parte de cerebro sano, dice, no le daría esa pareja, pero tu parte enferma necesita que te torturen y tú torturar. Claro, qué rico que es torturar a veces. Así. Pero mejor quedarse en el pensamiento, ¿no? Porque después te entra sentimiento. No, no, mejor esto. Sí, sí, sí. No, nosotros tenemos todas las fantasías. Alguien me hace un daño y digo, pero cómo no lo mato, cómo no le aprieto el pescuezo. Hasta a mis hijos. Eso no está mal. No está mal. Pero lo terrible es ejecutarlo. Pero si yo en ese momento digo, no, no puedo decir a mi hijito eso porque lo quiero, entonces es saltar al cerebro pensante. Yo hace poco conté aquí en el programa algo que luego me escribieron mucho a mí, a mis redes, como, no sé si muchos, habrán sido seis, siete personas, pero, oye, qué mal, qué mal, qué mal, qué maleado, cómo eso. Yo dije, conté una situación familiar, de hecho tengo una tía, soltera, y está con una enfermedad terminal, correcto, y claro, ella siempre ha dicho que cuando muera, con todo cariño, lo que tiene sus bienes van a pasar para sus dos sobrinos o tres favoritos. O sea, este pechito está en la lista. Y entonces, no sé, no me acuerdo a título de qué, lo comenté y dije, y en honor a la A, validando que todos tenemos este lado lindo, hermoso, maravilloso, pero también este lado oscurito, morbosito. Oscuro, claro. Yo contaba que en una reunión familiar, mi tía, yo le digo, tía, yo te amo, te adoro, pero ¿sabes qué? Te quedan cuatro meses, ¿no? Llevándolo al humor, obviamente la broma, mi tía, ella misma se relaja con el tema de la muerte. Sí, ya, ya, cuatro meses más. Bueno, le dije, tía, adelántalo, no pueden ser dos porque tengo una deuda. Entonces, le digo, que sean dos porque tengo una deuda, le digo, se rió, ella no se ofendió, todo bien. Pero automáticamente hubo un miembro de mi familia que, oye, esa broma no se hace. Pero, a ver, que no solemnicemos la muerte. Pero además es bonito decirlo en broma porque también hay un fondo de verdad. Y luego fue lo que llevé a la mesa en ese almuerzo. Les dije, a ver, vamos a ser sinceros. Sí, he fantaseado con la idea de qué voy a hacer con el dinero que me va a tocar. No estoy deseando que muera ahorita. Ni la vas a matar. No la voy a matar, pero sí he fantaseado y hasta he sido feliz. Claro. Y no me hace mal ser humano eso. No sé qué bueno, es preferible que uno fantasee y eso lo guardes porque eso es absolutamente humano. Es preferible que si mi madre está grave, yo reconozca que hay una parte mía que quisiera que ella descanse. Uf, pero claro que dices, pero por favor. Y yo descansar. Pero sin embargo hay otra parte, nosotros tenemos partes y hay que reconocer. Hay otro aspecto donde tendría una pena infinita y como fue en realidad. Pero eso no quiere decir que no hay una parte mía. Eso es preferible darse cuenta a venir con la autometida de que ya Dios la tiene que recoger, ¿no? Yo a mis hijos les he dicho, a mí me dejan morir en paz. Nada de que estar conmigo rezando para que ya Dios me recoja. Así que por favor. No, o sea, es preferible. Todos tenemos, con los hijos, todos tenemos emociones de lo más horribles y de lo más lindas. La idea es sano el que reconoce lo feo y lo guarda. No el que no reconoce porque si no se escapa. Pero hay esta cultura de mostrar solamente lo lindo y la paternidad tiene que ser perfecta, sufrida y abnegada. No, absolutamente. No, absolutamente. La maternidad, la madre tiene que tragarse todos los hables en nombre del hijo, de los hijos, del amor a los hijos. Y los hijos se dan cuenta y a la madre le dicen, por ejemplo, tú me hiciste esto, tú me hiciste otro. Yo les aconsejo a la mamá, sí, ¿y qué vamos a hacer? Pues qué mala suerte. Ahora tú, quiérete pues, te tocó esta madre tan malvada, ya te arruinaste vos. No me voy a sentir culpable porque las madres damos lo que podemos. Los seres humanos en general damos lo que podemos desde lo que tenemos, desde lo que hemos visto, vivido, aprendido. Y es lo, o sea, damos lo que sabemos dar, lo que hemos conocido. Claro, lo que podemos. Ahora, claro que es un mérito dar lo que no tienes, pero para eso hay un aprendizaje. No, el mérito es cuando vas a terapia, te haces cargo, cuando lo observas, te la comes, sufres. Pero acá han habido generaciones donde no van a terapia. No, 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 no es algo que esté muy a la mano para todos. Se reconcilia con los padres, uno les dice gracias por lo que me puedes haber arruinado la vida cuando era niño, pero ya comprendí que me diste lo que pudiste y no me diste lo que no pudiste. Y ya está porque... Porque además en esa ruina, disculpame que te corte, en ese dolor también has desarrollado una forma de ser, te has regalado una forma de ser que te permite estar parado hoy en el mundo. Claro. O sea, ¿me entiendes? Claro. Hay gente que dice, tú no me has dado nada. ¿Ah, sí? ¿Y quién te cambiaba pañales? ¿Y quién te daba la teta? ¿Y quién te tuvo nueve meses en la barriga? ¿Ah? Claro, claro. ¿No? Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hacer un... Bueno, ahora, pero también hay que terminar diciendo de que en este momento hay que preocuparnos por lo que pase en el país, pero también tener tranquilidad sobre nosotros para no pasar de las que a las... Pero hay que tener dominio sobre uno mismo. A enseñar a los chicos a ser irrespetuosos con todos, a no ser racistas, a considerar que no todos tenemos las mismas oportunidades y que deberíamos tenerlas, pero así a grandes rasgos para que las criaturas entiendan. O sea, no podemos... Hace una semana exactamente, ¿no? ¿Cuánto fue lo de Castillo? Hace una semana, ¿no? El golpe, qué sé yo. Yo te lo digo en serio. He tenido estos escenarios, o los he visto. Hoy, una semana después, te acabo de contar lo que ha pasado con un sobrino mío. Que en la casa se olvidaron de que ya había pasado, había terminado el colegio. Es que es un momento como para aplaudir, celebrar, oye, ya pasó... ¿Me entiendes? Ya. Y hace una semana, que también lo he contado acá, te lo cuento a ti chiquitito, 11 de la noche, ¿te acuerdas? Que todo ocurrió a las 11 de la mañana, 11 y 15, ya sabíamos que Castillo no tenía el respaldo ni de su sombra. 11 y 40, ya a las 3 de la tarde ya estaba todo el tema resuelto, Dina presidente, ya, toda la historia. Ya sabíamos que esto no tenía pies ni cabeza. Me llama un amigo, saliendo aquí del programa, 12 de la noche, 12 y pico, me dice, oye, ¿qué tal? ¿En qué hago? Me dice, la embarré. No me lo dijo así, ¿no? Me dijo, la embarré, la fregué. ¿Qué fue? Estoy en el aeropuerto con mi mujer y mis dos hijos. Ah, andale, ¿qué pasó? No, me dijo, entré en trompo. Cuando pasa lo de Castillo, que anuncia que... Automáticamente compré pasajes para Estados Unidos, me dijo. Y ya, le dije, pero... Miedo, ¿no? Claro, pero no pensaste un ratito. No, me dijo, pero ahí no queda, me dice. Mi departamento, tú sabes, sí. Es una persona que tiene posibilidades económicas, ¿no? Me dice, bueno, llamé al casero, la persona que me alquila, y le dije, ¿cuánto te debo? ¿Tres meses? Ya, te los pago, ten la llave, al fin de semana que va a ir mi cuñado y va a sacar mis cosas. Dije, pero estás loco. Me dijo... Se asustó. Me perdí, me dijo. Y te llamo, me dice, porque sé que eres el único... Pero es un sentimiento de quedar en nada, ¿no? De ser atacado, ¿no? Pero él tiene que averiguar de dónde es el origen, ¿no? Un sentimiento de quedarte en la nada, de ser atacado, de tener que escapar. Pero no observar el panorama, o sea, no, no, no. Y eso pasa mucho, por eso esta conversación, ¿no? Cada uno está viviendo este problema de acuerdo a sus propias capacidades, ¿no? Sí. Hay gente que es indiferente, otra gente que odia para acá, odia para allá. No, hay que tratar de ser lo más integral posible, ¿no? Sí, 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 sí. Y darse cuenta... Yo comparo lo que pasa en mi país con una familia, ¿no? También. Ajá. Eso es bonito. Y acá van a tener que hablar, escuchar, ¿no? También. Todo, todo, todo. Pero no puedes escuchar al que te tira piedra, pues. Claro. Primero hay que calmarse. El familiar que llega con una bomba... Claro, no. Pero tienen que haber interlocutores. El familiar te rupo, hay que encerrarlo, y desde una rejita yo te puedo hablar, pero tú bien enrejado. No, pero hay que buscar interlocutores. Correcto. Y gente, políticos, que manejen esto, ¿no? Hay que ver, ¿no? Claro, claro, seguro. Pero gente, gente que no haya engañado a la población, ¿no? Que no haya engañado como tantos políticos engañan. Tienen que ser unas personas acreditadas, creíbles, que tiene que haber. Pasan estas cosas en nuestro país, en la vida, y ¿qué vas a hacer tú con eso? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Porque no puedes ir y comprar boletos, como hizo mi amigo. Claro. No puedes salir a correr por la ciudad y decir, ¿ahora qué hago? Y entrar en loco. Asumir la realidad, que es esa palabra, esa frase es fundamental. Sí. Asumir la realidad. No verla ni peor ni mejor. Sí. Y ver dentro de tus posibilidades qué puedes hacer. Y eso, de eso es lo que hablo este sábado tal cual. Mejor me imposible, me he dado el pie. Un taller titulado La vida es hoy. Para que tú sepas cuáles son tus posibilidades en el mundo. ¿Qué quieres? Primero, identificar qué quieres lograr. En cualquiera de las áreas de tu vida. Salud, dinero, relaciones familiares, relaciones sentimentales, qué sé yo. Y a partir de eso, una vez que tú identificas qué quieres, cuál es tu punto de llegada, luego ir a ti. ¿En dónde estoy yo? Claro. ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? ¿O qué, no? Y puedes tener lo que quieras, pero con esfuerzo. Y de ahí, claro, tienes que estar dispuesto a pagar un precio, como siempre. Y de ahí, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comenzar a lograr? Como camino. Ah, sí es. Qué interesante. ¿Dónde es tu taller? Lo voy a hacer en el auditorio del Colegio Médico, en el 28 de julio, cuatro horas. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿eh? Y tú tienes bastante experiencia ya porque has tenido tus terapias, experiencia y vida. Claro. Tu primera catarsis. Yo soy loquito ya sanado. Te conocí con tu primera catarsis. Sí, claro. ¿Te acuerdas hablando de tu madre? Totalmente, totalmente. Fue una catarsis, pero no es lo mismo catarsis, fue catarsis, pero mirada por ti. Que no es lo mismo que la catarsis que salga así, ¿no? En forma espontánea. Correcto. Y ahí estabas mirando, ¿no? Correcto, correcto. Sí. Y te ha hecho muy bien tu terapia, ¿no? Porque eres una persona que sabes lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Sanaron al loco. No, la cuestión es controlar nuestro loco. Es controlar nuestro loco. Controlar el loco. Lo terrible es que el loco se salga. Todos reconocer nuestro loco. Todos tenemos un loco. Todos tenemos un loco. Pero hay que controlar, lo terrible son las personas tiesas que no reconocen su loco. Es cierto. ¿No? Al loco hay que amarrarlo, hay que acariciarlo a veces y dejarlo salir a veces. Pero claro, claro. A veces se le deja salir cuando no hace daño a nadie. Así es que este sábado vamos a soltar el loco de los sueños, que es el loco más lindo que tenemos. ¿Cuál es el loco de tus sueños? Ese es el loco más lindo que tú puedes tener. Claro. El loco de tu sueño, donde está ahí. Quiero hacer esto en mi vida. De eso va el taller. De eso va la vida de hoy. Así lo he titulado la vida de hoy. Qué bonito. Del sueño que tienes. No dejarlo pasar. No irte, porque pasa mucho que desde el miedo tú tienes un sueño A. Y dices, mejor le bajo dos graditas y me doy al sueño B. No. Hay que atreverse a soñar. Hay que atreverse a soñar y además soñar. Y ejecutar. Soñar para que ese sueño se haga realidad. No se necesita rezar, bañarse en dudas. No, se necesita actuar, ejecutar, autoconocerse. Y ponerle fecha al actuar. De eso va este taller. Descubrir tus superpoderes. Además yo creo que todos tenemos superpoderes que son la confianza, la voluntad, la disciplina. Todos tenemos. El doctor Pérez Salvella dice que lo que tú dices es un mandato. Totalmente. Sí. Totalmente. Y uno lo sabe. Yo me acuerdo que quería comprarme una casa en el campo en Pachacamac. Y entonces en una caja puse allí la casa de Pachacamac. Entonces manteles que no está muy bien van a la casa y mi empleada me sigue la cuerda. Y un día mi marido me dijo, ya te volviste loca. Porque ahora qué casi Pachacamac si no tienes. Pero ya está acá. Sí, claro. Después ya. Y además hay algo que ocurre cerebralmente, ¿no? Sí. Hay toda una... Químicamente en el cerebro se activan... A mí me explicó, para terminar una cosa, un neurolingüista. Me dijo, cuando tú quieres algo es que el rojo es intenso. Le pones más sustancia a los neurotransmisores. Ese es como el general del ejército. Entonces todo lo que vas haciendo va a seguir. Por ejemplo, tú dices, me voy a ir a Brasil. Ya. Entonces si lo deseas tan fuerte, cuando tienes que gastar en otra cosa, en automático dices, no, no gasto. O sea, es como lo demás son coroneles, comandantes y siguen al general, que es el deseo fuerte. Bueno, ya está. Lo han escuchado. De eso va. De eso va el taller de este sábado 17 de diciembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Van a ser 4, 4 horas y media. Y lo vas a grabar para después poner... Sí, sí, lo voy a hacer en presencial, pero también en streaming para quienes... Quieran verlo. Sí, sí, sí. Por Zoom. O sea, se van a poder conectar ahí virtualmente también. Está bien. Y todo va a ocurrir en vivo y en directo. Hay un código QR aquí para que adquieran su sitio, su localidad, su acceso. Y no se lo pierdan, es este sábado. Lo ha dicho la doctora. Y es en buen momento, porque no hay en ese momento terapeutas y eso se necesita. Este es el momento, este es el momento. Bueno, estar aquí con la doctora Carmen González, más conocida con todo cariño como la doctora Cachetada. Cachetada. Claro. Y no resolver temas del corazón. Imagínate, pues. Siempre nos llegan aquí al programa casos del corazón. Son gente con un problema y quieren resolverlo. Caso número uno, por favor. A ver. Mi novio tiene muchas cualidades. Una de ellas es súper trabajador, amoroso, cariñoso, atento. Y lo que me encanta es súper divertido. Es el alma de la fiesta, igual que yo. Pero en estos días, últimos días, como que se le ha metido el bichito de dejarse crecer la barbilla. Él no es de tener barbilla, pero me comenta que como que quiere hacerse crecer la barbilla. Y bueno, por mí no hubo ningún inconveniente. Le dije, ya, hasta crece la barbilla. Todo bien. Pero estos días, le he estado observando, le he estado creciendo los pelitos. Y son dos, unos tres, cuatro. No crecen más. Y lo peor de todo esto es que crecen así puntiagudos, todos rectos. Entonces, pues no le cae, no se le ve bien. Pero él juro y rejura que le queda súper bien. Y no entiende. Entonces, como ya se acercan las fiestas, yo quiero evitar estar peleada y todo, estar en armonía, amor y todo eso, ¿no? Y lo que se me ha metido en la cabeza a mí es que cuando él duerma, pues cortárselo, la verdad. Porque no le queda, le queda finito. No sé si estaría haciendo bien o mal. Así que quiero que me ayudes, Galdós, por favor. No es fácil, ¿no? No entendí. O sea, a ella no le gusta la barbita del novio y se la quiere cortar. ¿No? Eso es lo que he entendido. Pero lo que ella no sabe es que la barba tiene un significado. ¿La barba tiene un significado? ¿Cuál es el significado de la barba? Mira, cuando tú ves a alguien con barba, ¿quién tiene barba? La primera persona que tú viste con barba, el Padre Eterno. Claro, esta figura bíblica, ¿no? Claro. Entonces, las personas que tienen barba es como que necesitan eso de tener del Padre Eterno para sentirse seguros de lo que dicen. Una persona que sea humilde para hablar, seguro, pero con humildad, no se pone barba. O sea, la barba es algo necesario para darte tú mismo tu fuerza y tu valor. Ah, entonces tú, me encanta esta mirada psicoanalítica. Entonces, ella que se queja del novio que tiene barba y no le gusta, en realidad lo que el novio está queriendo... No se está dando cuenta por qué se ha puesto barba. Y hay hombres que no se dan cuenta por qué tienen la barba. Pero cuando uno empieza a conversar con ellos, te das cuenta que hay un poco de sentirse omnipotente. Como si hubieran en algún momento de su vida sentido impotentes. Y necesitan eso para darse fuerza. Correcto. Entonces, ella no puede decirles como que esta chica estaba con trenzas, creo. Sí, claro. Y no le puse, ¿sabes? Sácate las trenzas. O sea, no. Es un recurso que usa su novio. Pero además, a mí no me van a decir cómo me viven y cómo me peño. A mí me van a decir cómo me viven. Porque, ahora, ya, yo puedo... Yo le diría, ¿no? Ya, me saco de la barba, pero tráeme una cara para ponerle barba. Porque tú no tienes derecho a dos caras. Claro. Un rostro es mío. Claro, claro. Ahí está bien, ¿eh? Ahí entra el dicho, ¿será Senano, será Lampiño? Esa es otra cosa. De ahí tenemos otro caso. Ya. A ver, a ver, otro caso. Caso del corazón. Mira, tengo un mejor amigo que lo conozco desde que estábamos en secundaria. Cuando terminó con su enamorada, se refugió en mí. Se sentía deprimido. Se sentía solo. Y empezamos a salir. Íbamos al cine, al teatro, a comer. Un sinnúmero de actividades. Hasta que en una de esas salidas me besó. Yo no sé, pero por alguna extraña razón le seguí el beso. No lo paré. Luego de andar un mes en serio, me llama súper entusiasmado y me dice... Mi ex me llamó y dice que quiere regresar conmigo. Me sentí utilizada. Me molesté mucho con él. Pero está bien. Quedamos como amigos. Ellos regresaron, claramente. Ahora han pasado unos meses y me ha vuelto a decir que terminaron. Que esta vez sí es definitivo, que ya no piensa regresar con ella, que me necesita, que se siente muy solo. Pero simplemente yo no sé si creerle. O sea, no sé qué hacer. Uy, eso es terrible. Pero ahí habría que preguntarle a esta niña por qué le gustan relaciones triangulares. Claro. Porque ahí son tres. Y de alguna manera ella está entrando en una relación de triángulo. O sea, lo que ella dice es que su amigo, cada vez que pelea con su enamorada, la llama a ella, la busca... Pero a ella debe también gustarle el... Claro, a ella también le gusta que la use de accesorio. Pero además el problema es de ella, porque él puede gustar. Él puede hacer lo que sea, él puede tener... Claro, pero la pregunta es por qué ella... Porque ella lo permite. Por qué ella busca una relación de a tres, porque cuando él termina está triste y está todavía con la otra mujer en el corazón y ella. O sea, son tres. Entonces, ¿y por qué una persona se puede sentir como una relación triangular? Nosotros nacemos en una relación triangular. Tú naces con tu papá y tu mamá. Y siempre, si eres mujer, deseas a tu papá. Y si eres hombrecito, deseas a tu mamá. Entonces, esto se resuelve el complejo de Edipo cuando tú aceptas que tu padre... Para las mujeres, nuestro padre querido no puede ser nuestro. Me pongo a un costado y ellos son pareja. Pero cuando no se resuelve eso, me quedo con el deseo del padre, pero que lo siento ajeno. En este caso, ella desea a su padre, pero es ajeno. Yo tengo que irme al fondo, a lo más antiguo. ¿Cuál fue el primer hombre de la vida de esta niña que era ajeno? Su padre. Entonces, este hombre representa el amor por lo ajeno, que nunca lo consiguió. Y parece que tampoco lo va a conseguir. Muy bien. Bueno, ahí está. Ahora, dados los consejos por Carmen González, presidenta de la clínica de las emociones, quien ya tiene su primer módulo, hoy llegó a su fin. Y van a ser dos. Sí, sí, sí. Una maravilla eso. Felizmente, ¿no? Pero es que todos tenemos la capacidad de ser terapeutas, creo. Esa capacidad de entender al otro. Porque qué es lo que hacemos nosotros en la terapia. Sabemos que lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú imaginas, no es que sale de la cabeza solamente de lo que piensas, sino que hay un bagaje que es tu historia. Correcto, correcto. Bueno, muy bien. Amiguitos, el programa ha llegado a su fin. Qué pena, lástima, qué término. Gracias, muchísimas gracias. Dentro de exactamente un minuto. ¿Qué hora es? Once de la noche con cuánto? Con cincuenta y... ¿Nadie tiene reloj aquí? Once y cinco. Ya, ahorita ya. Dentro de siete minutos cumples ochenta y dos años. Sí, pero me siento de cincuenta. Claro, eso, obvio, obvio. Felicidades, felicidades. Gracias, Carlito. Felices a la cara. Muchísimas, muchísimas gracias, Carmen. Quienes quieran tener una sesión con Carmen, ahí está apareciendo el número, 970-085-007. 970-085-007. Tenemos talleres. Talleres. Grupales, terapias grupales los días martes y los días sábados. Así es que acá estamos. Ahí estamos. Muy bien, amiguitos. Se acabó el programa, ¿no? Qué maravilla. No, corte nada, de acá ponen un dummy y yo me voy a mi casa. Chau, a las seis de la mañana nos escuchamos por Radio Oxígeno, a las siete voy a ir mañana. Chau.